Alexvan Eso para que decuenea WF Que caja de mierda Sí es litcheta Si le he gritado No me importa saber que te prescatas Sabes lo que a vos te mata pedazo de rata Es que te hablas sin pensar las cosas Si yo hablo, ay, yo pienso en voz alta Si, yo hago las cosas sin pensar Si, papá Hago las cosas sin pensar Porque la vida me enseñó a improvisar Porque hay cada solución Para cada... ¿Qué te parece hacer las cosas sin pensar? Mírame la pija y dispara, no lo empecé dos veces Pájelo, viste como lo hacemos Si de nuevo yo te supero Me superas, pero vos sos una super perra Que mi verga en su culo se entierra Que se yo, ay, y viene así Y vos sos una fiera cualquiera Yo soy una fiera Pero lo hacemos yo que ganarme quisiera Pero no tienes el talento que yo tengo Es un vanidoso contra toda una fiera Es un vanidoso Oye mi bici Si te da un vani Y bueno, te arranco la cabeza Ten cuidado que soy peligroso ¡Tiempo! 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 ¿Alguien más que tire un beat? Doble Miralo a Christian cuando te haga así ¿Alguien más que tire un beat? Tiempo, por favor, no hay más Vanay Krams ¿Querés que tire yo? Tiene más huevo que el Mercado del Norte ¡Qué entrada! Ya contaba Al toque, perro ¡Parkour! ¡Parkour de Mixer! ¡Tiempo! 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 Tiempo a la pija como Flander ¡Ey! ¿Qué sé yo? ¿Qué te estoy diciendo? Si no estoy fluyendo ¡Ey! Y de tu cara a la noche estoy huyendo ¡Negro! ¡Ey! ¡Huyendo negro! ¡Pero después me dice que esto es el malo! ¡No me cae guapa! ¡Tapi que lo hacemos de nuevo te digo que traigo la rima! ¡Tapi que tenemos un show y te regalo! ¡Pero puedo largarlo si quiero! Yo prefiero demostrar que esto ya te quiero Vos no lo entendés Yo te digo que no podés Soy ese rapero ¡Ey! Entonces es rapero Papá Yo al pasar el tiempo me volví más sincero ¡Ey! Porque entendés lo que viene así ¡Ey! Yo la compi no soy favorito O no tengo privilegio Pero yo el rap es lo que elegió ¡Ey! Con esta te noqueo Vos no podés raperme a mi hermano si vos sos re feo Porque vos sabés que la diferencia es que vos sos un genio Yo soy el genio Frotá la arámpara que te cumpla todos los deseos ¡Ey! Porque me nací y soy técnico ¡Ey! Porque soy dinámico Y no voy por lo estético Vos decís que me golpeás y me noqueás Pero yo con mi última fuerza te hago un knockout técnico ¡Ey! ¡Ey! Pero sabes que lo hacemos de nuevo te digo que traigo la rima Sabes que te lastima y lo hacemos Pero sabes cuál es tu problema que a ti te... Sabes cuál es tu problema Es el que a vos ahora te quema Me tiro una cota y se cree bueno Siendo otro eslabón para terminar la cadena ¡Última! ¡Ey! Yo no me creo bueno No prefiero serlo ¡Ey! Pero vas a ver en el futuro y vas a creerlo ¡Ey! Porque si no podés escucharme de las piñas vas a aprenderlo ¡Bravo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa WF! ¡Pasa WF! ¡Pasa WF! ¡Pasa WF!